Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Arena of Valor y seguimos con la serie de los héroes con más, en este caso traemos al héroe con más calvicie, digo con más daño en área y si, bueno, es que la broma tenía que hacerla, perdón, pero ya sabéis que Inchinar es demasiado calvo, el héroe más calvo de todo el juego pero también es el que he considerado con más daño en área de todos y ahora os explicaré los motivos bueno, además de los obvios, todos conocemos sus habilidades, son habilidades de área, pueden pegar a múltiples objetivos a la vez pero es que hay muchos héroes que hacen esto, por lo tanto, bueno, yo me he decantado por Inchinar porque bajo mi punto de vista y mi opinión es el héroe más sencillo de utilizar de todos estos, ¿no? como podrían ser, pues no lo sé, Azenka, Ilumia, hay muchos magos que tienen mucho daño en área, también algunos guerreros pero yo creo que lo más fácil es realizar el daño con Inchinar, ¿por qué? bueno, pues porque tiene dos habilidades que se centran en su punto, en su punto de ancla, en él como eje no sé si me explico, que tú tiras la ulti y el daño lo haces alrededor tuya tiras la segunda habilidad y el daño lo haces alrededor tuya por lo tanto, es mucho más sencillo acertar las habilidades simplemente, pues, a los enemigos que vienen hacia ti o tú entrando con todo, con un flash, etc. luego, la primera, pues ya la conocemos, esas bolas que van rebotando y la pasiva o el básico, ese potenciado que también puede dar a varios objetivos así que nada, vamos con él, es un héroe que es, de verdad, muy fácil de utilizar y que funciona muy bien, funciona bastante bien fijaros, aquí en esta primera jugada están ellos con un Enganga, jungla se lleva la primera sangre, Raz, acaba muriendo Enganga también aparece Zefis y bueno, yo ayudándole aquí un poquito a intentar matar a Tain, que no es el mejor objetivo pero una vez que ya ha utilizado la pasiva, también puede caer fácilmente y acabamos 2-1, dos asistencias para mí vais a ver esta partida, es increíble, increíble por varios motivos así que quedaros hasta el final, que no tiene desperdicio la verdad es que a mí Jinar es un héroe que me gusta pero no me divierte demasiado utilizarlo porque lo considero que es demasiado básico, demasiado sencillo es mi punto de vista, como siempre digo, chicos por cierto, ya sabéis que me gusta que en los comentarios dejéis vuestra opinión si no estáis de acuerdo con que Jinar sea el héroe con más daño de área no quiere decir que sea el que más daño tiene sino que es capaz de realizar más daño en área no en cantidad, sino en, bueno, no sé cómo llamarlo en área, ¿no? me estoy liando yo solo pero quiero decir que a lo mejor hay otros héroes que con una combinación de habilidades de daño en área hacen más daño rápido pero bueno, Jinar quizás lo tiene más constante y más fácil de alcanzar a diferentes objetivos es un poquito lo que yo me he basado por lo que considero que es este héroe también os quiero traer uno del héroe con más daño crítico ¿vale? no críticos, como decíamos que era Kilen porque desde atrás siempre da críticos sino con el que más daño tiene de crítico y bueno, se van a venir unos cuantos más de esta serie así que no os preocupéis pero quería comentaros mientras vemos aquí como en Ganga nos estaba reventando menos mal que no me da con la ulti porque yo creo que me hubiera matado si hubiera estado en rango, yo creo así que menos mal que es el jungler no tenía flash para saltar ese muro y consigo escapar como iba diciendo chicos ya sabéis que me voy ahora por navidad me voy a otra ciudad no voy a poder hacer directo estos días seguramente vuelva el día 26 puede que vuelva el día 26 pero bueno, os informaré por comunidad como siempre, por las redes sociales ya sabéis que tenéis mi Instagram, mi Twitter y todas abajo y bueno, vamos a ver esta partida porque Telana se pega una fedeada interesante nosotros también conseguimos bastante oro conseguimos hacer bastante daño y destacando como siempre en esa cantidad de asistencias 0-3 no llevo ni una kill pero he participado en casi todas las del equipo perdón así que bueno, yo intentando sobre todo eso aportar al equipo pues en mi daño en área es un héroe que va muy bien tanto para iniciar como para escapar es un héroe que si le inicias tiras la ulti y te curas muchísimo también creo que es otra de las claves y bueno, en este momento me estaba haciendo el buffo azul porque digo, bueno como por lo que sea llegue Raz lleguen algunos de los enemigos y nos roben el buffo azul es preferible que me lo lleve yo aunque Cepi se quede sin él a que nos lo roben y ese es el motivo por el que finalmente acabo llevándome el buffo azul bueno, decir que Cepis también es jugó realmente muy bien esta partida muy incisivo siempre y aquí llegamos nosotros en la ayuda digo, bueno están ya demasiado en torre no voy a tirar la ulti pero bueno a ese le tiramos una primera habilidad y atención que vemos a Yena rodeada de rivales se marcha y ahora sí que es un momento para tirar la ulti dando sobre todo a Florent nos quedamos un poquito en tierra de nadie pero acaba muriendo acaba muriendo Florentina aquí digo, bueno no sé si me ha por allá Tenganga Yena y va a acabar muriendo así que digo mejor no me la juego nos cargamos a Tain y ya iremos a por eso si hay que ir 2x2 esta teamfight nos entra a Rad con todo pero volvemos a tener la ulti y fijaros como le aguantamos como nos curamos y entre los 3 conseguimos matar también a Rad que me había dejado bastante tocado yo recomiendo el encantamiento del escudo por esto que habéis visto antes molaba más porque te daba velocidad de movimiento pero bueno ahora él simplemente el escudo te puede salvar la vida en jugadas en las que te pillan desprevenido o incluso con la ulti pero necesitas aguantar un poco más bueno ahí me vengo un poco arriba porque quería probarme un poco contra Tenganga él se cura muchísimo hace daño igual que yo digo vamos a ver como está la cosa me doy cuenta de que no de que no puedo encarar en 1 contra 1 a Tenganga sobre todo porque llevo 6 asistencias no llevo kill y tampoco es que tenga ahora mismo una burrada de oro así que no lo volveré a hacer no lo volveré a hacer he aprendido la lección fijaros en el buen ganqueo de Cefis que acaban llevándose la vida de Florentino y acaba muriendo Ayate también llena mientras tanto pulseando la línea abajo y muy caótica la partida pidiendo que reporten a Raz yo no había visto a Raz que estuviera jugando mal realmente sí que ha tenido un poquito de mala suerte alguna decisión un poquito cuestionable y ahí tenemos otra asistencia más ya van 7 doble kill para Telanas bueno esas Telanas ahora mismo están fire totalmente y yo que estaba un poquito desesperado de decir oye como es posible que no me lleve ni una kill o sea 7 asistencias llevaba más asistencias que support tranquilamente ¿por qué me gusta o por qué creo que Jinar otro motivo es por el que tiene los cooldowns muy bajitos y por tanto te permite spamear la ulti constantemente y es un héroe muy versátil en prácticamente cualquier equipo también es un héroe que tiene mucha facilidad para rotar una vez que limpias la wave tiene buena limpieza de oleadas por lo que normalmente puedes llevarte la prioridad en la mayoría de enfrentamientos de matchup y te permite rotar con cierta tranquilidad es un héroe que al tener esa ulti que te da velocidad de movimiento te puedes ir curando mientras corres pues puedes enfrentarte a la situación de hacer una rotación hacia línea abajo hacia línea arriba porque estás medianamente tranquilo de que si te encuentras a jungler o a alguien pues tienes probabilidades de sobrevivir tiras la ulti la segunda ralentizas y casi seguro te vas a marchar sin embargo haces una rotación con un héroe como ilumia o algo así y olvídate casi casi que estás muerto si te encuentras a alguien a no ser que tengas el flash etc bueno 15-4 9 asistencias no me había llevado ni una kill todavía pero bueno la partida estaba yendo bien veis fijaros te encuentras con alguien pues nada tiras una buena ulti ahora ya sí que hemos destrozado esa enganga sí que es verdad que telanas nos estaba ayudando y nos llevamos la primera kill de la partida es curioso ¿no? el karma el destino que la única vez que yo moría era manos de enganga y de momento la única kill que consigo es con enganga también ¿no? bueno seguimos pulseando 1-1-11 minuto 8-25 bueno pues no iba nada mal la verdad es que la partida controlada se estaban flameando que si reportara este reportara al otro y el pick de enganga jungla pues hombre que voy a decir que es que que te funcione eso es tan tan complicado y más si tienes a un cefis o un héroe de ese estilo en contra porque bueno mal que mal si tienes a un asesino a lo mejor si te encuentras con él le metes el combo con enganga y bueno pues le puedes dejar tocado que se replantee el irse pero es que cefis con el daño que tiene y lo que aguanta es imposible que un enganga en uno contra uno te mate y claro pues eso te da mucho miedo a la hora de derrotar a la hora de todo y pues al final eso es lo que yo creo que está pasando factura en esta partida ¿quiere decir que no funcione en ninguna circunstancia? pues en alguna circunstancia podrá funcionar pero tiene que ser tan concreto a lo mejor contra un tirador en la jungla algo así se me ocurre ¿no? no lo sé muy muy complicado ese pick bastante arriesgado y bueno ten que cada vez que nos encontrábamos con él veía que estaba muerto y se quedaba hasta quieto ya ¿no? bueno 1-1-13 de momento parece que soy el support de la partida pero cuidado porque aunque no me esté llevando kills estoy haciendo bastante daño y vais a ver al final de la partida los porcentajes de daño que son muy muy curiosos y bastante interesantes de ver que bueno que recalcan un poco el resumen de la partida ahí tenemos a Zefis que lo meten debajo del torre yo me meto para ayudar me llevo la kill de Raz y se consigue salvar Zefis gracias un poquito yo creo también a nuestra ayuda así que pues eso jugando de medio como si fuera un support esa asistencia salvando a nuestros compañeros y por fin me llevaba otra kill más aquí teníamos wave en medio pero Telanas estaba muy lejos y fijaros lo que mola también de Ginnard es esto ¿no? que aunque sea un tanque si te pones perforación de defensa mágica los bajas también que da gusto ¿no? los bajas muy muy bien y es que encima te curas tío estaba a mitad de vida hemos matado un tanque y fijaros estoy ya prácticamente entero si no lo habéis jugado o no lo sabéis jugar no sabéis jugar mucho héroes en la línea de medio y en un arranque os toca jugar pues prepararos para jugar este héroe porque de verdad funciona bastante bien fijaros puedes iniciar ahí meterte en un arbusto con la ulti lo que haga falta ¿no? y normalmente lo que genera este héroe con este tipo de habilidades es el caos en el rival ¿no? que están como obligados a correr y si están corriendo pues normalmente no están pegando y eso te da mucha ventaja a la hora de iniciar y que las peleas salgan bien fijaros aquí otra vez entre Ormar y yo bueno Tain ya estaba suicidándose en este punto de la partida ya había decidido trolear intencionalmente por cierto en partida no me di cuenta pero pero debería haberle reportado ¿eh? porque ese tipo de actitudes son una mierda tío cuando te toca alguien así sí que es verdad que la partida estaba complicada pero eso no tiene que ver bueno Florentino también que entra ya lo loco otra kill más que nos llevamos 4-1-16 y la verdad es que habían perdido ya la esperanza los rivales nosotros estábamos pues con mucha diferencia de oro solo nos quedaba la torre del medio ya y 16 asistencias 4 kills podría ser el marcador de un soporte perfectamente bueno nos juntamos en medio con intención ya de terminar el Draco invocado tiramos la última torre entra ahí Cefix con todo y al final nos llevamos nosotros esa kill ahí con ese flash en el último momento y GG bueno la verdad es que esta partida ha sido bastante paliza les hemos destrozado las cosas como son pero creo que este héroe es el que más daño de área tiene la verdad es que no sé si se entiende creo que sí el concepto me refiero a que bueno más capacidad de hacer daño tiene que no quiere decir que sea el que más daño rápidamente o explosivamente tenga porque la ulti ya sabéis que lleva un proceso lleva unos segundos realizar todo el daño pero bueno fijaros lo que os quería enseñar antes de dejar la partida es esto fijaros en los porcentajes telanas casi 40% yo casi 30 entre dos personas hemos hecho el 70% del daño de la partida 8 para uno 11 para el otro 11 para el otro bestial y fijaros en Raz que le querían reportar y el tío se ha hecho un 47% del daño o sea que al final lo de siempre deberíamos de haber reportado a ese Tain ya se enganga a lo mejor también pero bueno ahí dejamos la partida chicos que arcanas hemos utilizado pues las típicas de poder de habilidad encantamientos daño y sobre todo el escudo y nada chicos la build pues no la hemos terminado pero pues sería lo típico la típica build de daño en este caso yo me echo el orbe después el objeto de perforación diadema y luego ya un poco a vuestro gusto dependiendo de la partida podéis haceros si queréis de resucitar o incluso ponerte más daño viene muy bien también la bendición de rea otro objeto recomendable con ginar hay mucha gente que le pone también en vez de botas de perforación botas de defensa física para que sea un poquito más tanque incluso de defensa mágica así que nada chicos si os ha gustado dejar un buen like comentar que os ha parecido y que opináis respecto al daño en el área y bueno pues sugerirme que otros vídeos queréis que traigamos para esta serie lo dicho nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta luego un saludo ¡Gracias por ver!